Buenos días, soy José María Ruiz Moreno, catedrático de oftalmología de la Universidad de Castilla-La Mancha y asesor científico del sistema RETI Plus. Quiero hacer constar respecto al sistema RETI Plus en este momento tres cualidades muy importantes. La primera de ellas que supone una absoluta innovación ya que una dentro de un mismo sistema, de un mismo dispositivo, las gafas que va a utilizar el paciente, unas ayudas de baja visión que permiten al paciente mejorar su rendimiento visual y por otra parte la realización de terapia visual concentrado en un mismo aparato y por lo tanto la mejora que se supone de cara a la utilización por parte del paciente. En segundo lugar, esperemos y estamos seguros de que vamos a demostrar que va a suponer una mejora muy importante para la calidad de vida del paciente ya que al aunar los dos sistemas en un mismo dispositivo le va a permitir en todo momento utilizar visión lejana, visión aproximar mejoras del campo visual y la terapia visual como hemos comentado. Y en tercer lugar va a suponer una gran ayuda para el terapeuta, tanto para el optometrista de baja visión como para el oftalmólogo ya que en todo momento va a poder conocer las parametrizaciones que está utilizando el paciente, el modo en como las está usando y la frecuencia con la cual las está usando. Eso nos permitirá al estudiar la evolución del sistema y la utilización que ha hecho el paciente del sistema poder mejorar las parametrizaciones y optimizar el resultado que pueda obtener de la baja visión del paciente. Muchas gracias por su atención.